¡Alto! Te cuento rápido sobre lo que va del día. Chicos, últimamente hemos amanecido con muy malas noticias, o por lo menos preocupante. Corea del Norte volvió a lanzar un isil balístico que cayó en el mar de Japón. Esto para demostrar su postura de defensa entre Corea del Sur y Japón. Pero bueno, ahora sí nos vamos de shopping, porque ya llegó noviembre y eso significa... Black Friday. Black Friday. Exacto. El próximo 25 de noviembre va a ser el Black Friday en Estados Unidos. Y como no podemos dejarlos sin una buena noticia, les contamos que en honor al estreno mundial de su documental My Mind and Me, Selena Gomez está regalando dos meses gratis en Apple TV. ¿Se van a animar? Y finalmente la imagen del día hoy no es divertida. Justamente hoy, la UNESCO está proponiendo un día internacional en contra del acoso y la violencia en las escuelas. Pero ayer, un video se hizo viral de uno de los alumnos de la prepa tech, Campus Santa Fe, en el que se le ve amenazándole a uno de sus compañeros con una navaja. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos mañana. Bye. Síganos.